Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Y ahora gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, en este jueves primero de febrero 2024. A toda la gente que nos sintoniza en República Dominicana por RNN, Canal 27, Lazo TV en YouTube, para la diáspora dominicana, a través de TV, Quisqueya y Vega TV, Estados Unidos, Canadá, Islas del Caribe. Besos enormes para toda esa población que a esta hora está sintonizándonos en vivo desde allá. Recibimos en este momento a una figura joven del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de la juventud del PLD, Michael Matos. Hola, Michael. Buenos días, Michael. Gracias, gracias. Encantadísimo de estar aquí con ustedes, Loreny, Elías, Eduarda y hasta Buck, que está aquí. Hay que extenderle el saludo. Claro, yo te digo, Buck, mira cómo está él atento. Dice Buck y él una vez está... Un príncipe. Total. Cuéntanos un poquito, Michael, cómo está este proceso o la juventud peledeísta de cara al proceso de las elecciones municipales en 17 días, el 18 de febrero. Así es, sin lugar a duda ya estamos en pocos días trabajando para llevar la mejor oferta en las boletas municipales y en el caso que me corresponde, yo estoy muy contento y con mucho entusiasmo porque hay muchos jóvenes talentosos que fueron electos para representarnos en la boleta y son los candidatos con mejor posibilidades para ocupar los espacios de toma de decisiones. Y para mí me llena de orgullo porque siempre ha sido un deseo, siempre ha sido un anhelo que ese talento, esa formación que no ha permitido el partido, la sociedad, nuestro país, poderla poner en práctica en esos espacios. Michael, la Jota, ese es el nuevo lema que tiene la juventud peledeísta y veo que está muy inmerso, no solamente en los trabajos propios de la campaña, sino también en los trabajos de reestructuración de la Secretaría de la Juventud. Entonces me gustaría que me hablaras un poquito de eso porque he visto muchos jóvenes muy talentosos a los que quiero y que veo que están haciendo un trabajo extraordinario también ahí. Sí, mira, tú sabes que antes nosotros luchábamos por de alguna manera estar en esos espacios dentro de la estructura del partido para tomar decisiones. Ya la democracia, las coyunturas, un proceso que se dio a lo interno de transformación del partido, pues permitió que muchos jóvenes talentosos ocuparan los espacios de toma de decisiones. Entonces en la Secretaría se ha trabajado con dos visiones. Está la coordinación de la juventud del candidato que está dirigida por Carolina Bermuller, una gran, talentosa, joven de nuestro partido. Y al mismo tiempo, pues nosotros también apoyando a toda esa estructura de jóvenes que han decidido dar un paso de valentía, aspirar para espacios de elección popular. Y toda una serie de nuevas figuras que no necesariamente tienen que ser jóvenes, sino un liderazgo emergente que ha venido a ocupar los principales espacios de la dirección máxima. Por ejemplo, tú te encuentras con figuras como Juan Arias Jiménez, el mismo Johnny Pujols, pero también te encuentras con figuras como Iván Lorenzo, que no necesariamente son jóvenes, pero sí es un liderazgo emergente, con una nueva visión de la política. Y yo creo que eso ha podido generar un híbrido y eso provocó una transformación dentro del partido que no ha permitido ya ser parte de la construcción de todo lo que tiene que ver incluso con esa obra de gobierno que estamos haciendo a través de Abel Martín. Michael. Bueno, Elía, escúchame, Elía es parte de eso. Elía es presidente de una sección del partido y fue gracias a esa renovación partidaria. Michael, el PLD, y voy ahí mismo en la línea de bala, se abocó a una transformación, un nuevo proceso. Todo el que está en el PLD hoy tuvo que validar, es decir, tuvo que decir, sí, yo quiero estar en el PLD. Y más de un millón, creo que hoy andamos rondando los dos millones de personas, dijeron que sí al partido de la liberación mexicana. Pero hay algo importante que siempre ha dicho el presidente de Medina, es el tema de la cantidad de jóvenes que entraron. Es decir, más de medio millón de jóvenes creo que es el número que se ha estado dando. Es decir, jóvenes menores de 35 años han entrado al PLD y han dicho, sí, yo quiero estar entonces. ¿A partir de cuándo? Del 2021. Sí, que hubo la nueva renovación, así es. Entonces, primero, obviamente, este proceso que tú has llevado a cabo, la Jota, la juventud del partido, tiene una parte importante que ver porque si no ven ese tema, no se atraen. Pero ahora, con todo ese perfil nuevo que hay, ¿qué planes ahora tenemos? ¿Hacia dónde se dirigirá? Ya fuera del tema del eleccionario, es decir, en la vida partidaria, ¿hacia dónde vamos? Que a mí me gustaba la campaña de la Jota. Que yo se la mandaba. Eso es el cariño que siempre lo tenemos. Mira, tú acabas de decir algo muy importante. Sin lugar a duda, en un proceso de confirmación y de reafirmación en la coyuntura, luego que salimos del poder, pues se integraron muchos jóvenes a la campaña. Y no solamente simplemente se integraron, sino que muchos de ellos comenzaron a convertirse en dirigentes, a dirigir equipos, porque nosotros tenemos una jerarquía, una estructura como partido. Y ya se convirtieron no solamente en simpatizantes del PLD, sino que en militantes activos. Y de ahí, pues, es que parte ese gran apoyo al liderazgo jóvenes que han ido a las boletas, ¿verdad?, para las elecciones. Porque, recuérdense que nosotros tuvimos que pasar una interna. Y para que esos jóvenes estén en esa boleta, tuvieron que ir por una serie de herramientas de elección. Y poder lograrlo. Y esa sumatoria de esos jóvenes es que logró que haya una gran representación en esas boletas. Y creo que es lo que va a asegurar el gran éxito en la municipal para el Partido de la Liberación. Tú sabes que yo tengo una curiosidad. Por eso que dicen ahí de los 500 mil jóvenes. Sí. Viendo las estructuras de gente valiosa como tú, que sé que se esfuerzan para que su partido tenga el avance que necesita. Pero hay una realidad, Michael, y es lo que sufrió la imagen de la marca PLD en el 2020, tras el colapso de las elecciones municipales en febrero, y luego la derrota en el 5 de julio. Entonces, yo sé lo que ha significado. Antes, en ese momento, yo recuerdo que yo decir PLD en favor, me acababa en las redes sociales, Michael. Es difícil. Es difícil. PLD está tal cosa. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? O sea, no se puede ser objetivo con relación a un tema. ¿Qué ha pasado con eso de cara a un nuevo proceso electoral? Y sobre todo sabiendo que muchas veces nos dan números, pero esos números no se traducen siempre en votos. Sí. Mira, nosotros de alguna manera hubo una consecuencia y una narrativa que se creó por malas decisiones, por actores que a lo mejor no hicieron las cosas correctas. Y el PLD pasó por un proceso de introspección, de autocrítica, de ver que estábamos haciendo mal. Pero obviamente había una narrativa acompañada de un interés de hacerle daño a la marca del PLD. Y yo siempre digo el siguiente ejemplo. Mira, yo vine a las filas del PLD. Yo me inscribí en el PLD a los 18 años porque yo quería ser parte de los cambios. Y yo entendía que es desde la política que se transforma un país. Y lo que yo he aprendido en el PLD es que me ha hecho a mí mejor persona. Las organizaciones políticas están fundamentadas en valores, en principios. Cuando tú vas a una organización política aprendes a entender el comportamiento humano, aprendes a organizarte, a hacer estrategias para lograr objetivos que yo la uso en el día a día para mi vida personal. Entonces yo creo que cuestionar a la marca como tal, eso fue una narrativa para destruirnos. ¿Pero se ha recuperado? Claro que sí, porque a medida en que hay un nuevo liderazgo emergente con valores, personas que tienen credibilidad. Bueno, mencionamos a uno, mira, cuando Juan Ariel va a los campos, yo lo he acompañado. Yo quiero que tú veas cómo la gente se acerca a él y lo ve y dice, mira, yo no soy del PLD, pero a ti, yo creo en ti. Y ese efecto, con ese nuevo liderazgo, pues realmente nos ha permitido volver a ganarnos la confianza de la gente. Voy a abusar de mi compañero, voy a hacer otra pregunta. Sí, sí, sí. ¿Es Juan Ariel una figura presidencial que ustedes la están perfilando desde ya? Bueno, es que eso se debe de dar de manera natural, pero realmente hay muchos jóvenes con mucho talento en nuestro partido. Pase que tú estás viendo que ya de Omar, que todavía no ha llegado a la senaduría, ya lo perfilan como candidato presidencial 28. Ese es el error que no se puede cometer. Está bien, pero es la gente la que lo dice, no lo ha dicho él. Es genuino, es lo que trato de decirte, es algo genuino, porque son jóvenes con tanto talento que la gente lo perfila. Y yo creo que esos son los mejores proyectos, los que se dan de manera natural. Pero hay que agotar etapas, hay que ir desarrollándose, creciendo, aprendiendo, para llevar lo mejor de lo mejor a nuestro país. Michael, en la ley electoral, tú fuiste una de las voces más importantes, yo que viví el proceso, de cara a lo que tenía que ver con juventud dentro de la ley. Inclusive hiciste muchos aportes, muchos aportes. Eduardo nos acompañó a pelear. Sí, pero en el caso tuyo, que tenías una representación importante dentro del PLD, te vi haciendo aportes, te vi reuniéndote con todos los partidos políticos, incluyendo la oposición de ese momento. Es decir, hiciste ese recorrido, obviamente buscando abrir oportunidades para la juventud en el sistema político dominicano. Tú, en el esquema político, no ni siquiera dentro del partido, ¿qué trabas sientes aún para la juventud dominicana en su participación en la política? Sí, mira, qué buena pregunta tú me has hecho, porque realmente nada es perfecto, nada es perfecto. A veces uno viene a los programas y dice, bueno, hay una lucha generacional, porque antes la lucha de nosotros era por... ¿En el sistema de partidos? En el sistema de partidos. Eso pasa en todos los partidos, porque lo comparto con mis colegas, con los jóvenes de otros partidos, y tienen el mismo sentimiento. Antes nuestra lucha era para ocupar esos espacios, ya hay gente ocupando esos espacios, pero ahora viene también una lucha generacional de aquel liderazgo que ya está saliendo hasta de manera biológica, ¿verdad? Porque tiene mucho tiempo y ese liderazgo emergente que está entrando. Y yo creo que el mejor resultado de esa lucha generacional es aquel híbrido, que tú puedas hacer un complemento, tomar un poco del liderazgo de experiencia, entonces entrarle esa nueva energía con nueva visión de los jóvenes, y poder hacer una especie de, vamos a decir, de profilaxi, de nuevos aires, y eso es lo que cambia una visión de un partido. El PLD tiene una visión nueva de partido, porque como lo está dirigiendo un nuevo liderazgo, entonces nosotros queremos darle lo mejor a nuestro país. Me gusta, me ha gustado algunas cosas. Oye, qué lindo habla Michael. Sí, porque es que Michael y yo... No, pero no es tú, yo digo que él habla. Es que él habla del corazón. Sí, pero es que él habla del corazón y él es mi hermano. No, yo creo en eso. Yo entré a la política por convicción y me apasiona. Claro, y hemos tenido conversaciones muy sinceras, tanto Michael como yo, en diferentes escenarios. Michael es mi compañero de viaje, déjeme decirle. Sí, 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 sí. Lo dejaron a mí en ese viaje, ya está reglando cosas. Y de pleitos internacionales. Sí, sí, sí. Está bien dolía. Sí, sí, entonces has dicho algo muy significativo, el de agotar etapas, agotar procesos. Y me gustaría que tal vez le puedas mandar un mensaje a los jóvenes que pretenden incursionar en la política, o que ya se encuentran en la política, porque uno que ha ido escalando poco a poco y validando ese liderazgo joven, entiende que es nocivo cuando llegas como joven e inmediatamente ocupas una posición porque no agotas ese proceso. Tal vez una perspectiva. Sí, mira, yo creo que el éxito no es la meta donde tú llegas, sino el camino que tú transitas. Y por eso es necesario cometer errores, es necesario vivir etapas para uno poder llevar la mejor versión de uno mismo. Entonces, a todos los jóvenes que tienen proyectos, yo les digo que sigan trabajando, que la constancia es que te da el éxito y que no descanse y que se involucren cada día más en la política. Decía el gran poeta y político José Martí, que invitaba a los jóvenes a participar en la política, le decía, joven, participen en la política, porque si ustedes no lo hacen, otros lo harán por ustedes y lo harán en contra de ustedes. Eso me fiel. Entonces, yo creo en eso, yo creo en esa filosofía de que esos espacios se deben de trabajar con tiempo, sin desesperarse. La política tiene desilusiones, pero te voy a decir algo, las recompensas más grandes, la satisfacción de tu poder, ayudar a una persona desde esos espacios de poderes no tiene precio. Ahora, yo tengo otra curiosidad, Michael, por el hecho de lo que tú estás planteando y las situaciones que nosotros vemos a diario, que a veces nos toca ser los malos. ¿Y por qué me toca, por ejemplo, a mí, Lorena y Solano, ser la mala? Cuando yo tengo que denunciar o decir algo de alguien que tal vez no esté haciendo el mejor ejercicio de la política. ¿Cómo entrar a la política y salir ileso de que la imagen de una persona que entra siendo conocida como íntegra, honesta, transparente, la política te empañe y muchas veces esa gente no es lo que mediáticamente se refleja? ¿Cómo manejar eso? Mira, hay un discurso terrible que le está haciendo daño al sistema de partido de la democracia y es el discurso de antipolítica. Hay gente que creen y generalizan que los políticos son corruptos o que los políticos roban, pero realmente hay ladrones que se dedican a la política, hay corruptos que se dedican a la política, pero la política en esencia, en la génesis de la política, se trata de servir y de ayudar. Yo creo que esos valores deben de permanecer en cada uno de nosotros y es una lucha individual. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos vemos dentro de esos ambientes de corrupción, pero prácticamente nos seguimos firmes bajo nuestras convicciones. ¿Por qué no hacerlo en la política? ¿Por qué no hacerlo en las empresas? Y yo creo que al final esa es la génesis, preservar tus principios, tus valores y tratar de dar lo mejor de ti. Michael, debo decir, me ha tocado trabajar mucho tiempo con Michael, de manera política y de manera institucional. Es que pasa que acuérdate que yo soy PLD. Que siempre le he reconocido a Michael, hay una capacidad que Michael tiene que aparece poco en la política. Y es que Michael, antes de ser presidente de la juventud del PLD, era solidario con su grupo, con su grupo etario. Generalmente uno ve en la política que los jóvenes se aíslan entre jóvenes. Y Michael siempre fue un defensor y un ayudante, digamos, de la causa. Eso debo reconocerlo. En el último proceso del Comité Central, Michael, los cinco más votados en los que tuviste tú, tuvo Juan Ariel, tuvo Robía Aníbal Cáceres, tuvo Johnny Pujol, tuvo Rafael Paz, que no está, y estuviste tú, esos cinco, cinco jóvenes en ese momento. ¿Qué cambio ha representado este proceso ya para el PLD, cosas que tú ves? ¿Y qué cambio va a seguir representando a futuro, posterior a, digamos, a procesos electorales? Si no me refiero a la vida institucional del partido. Mira, la verdad es que el partido, al estar en una coyuntura de 16 años de poder, no hubo mecanismo de relevo. Yo fui un crítico, sobre todo estando en el poder, sobre que no había espacio, había un embotellamiento de una nueva generación. Y se debe a que la coyuntura del poder, estar en las presidencias, manejan una serie de intereses que no permitan que haya un nuevo liderazgo que crezca. La coyuntura de salir del poder nos permitió renovar sin lugar a dudas. ¿Y darse cuenta de los errores? Y yo creo, sí, porque tuvimos que hacer, de alguna manera, una especie de instropección. Entonces, eso permitió que ese nuevo liderazgo, ¿no? Yo, todo, una serie de liderazgos, incluyéndote a ti, ocuparan esos espacios en la interna. Y yo creo en la política de relación primaria. Yo creo en la política, vamos a decir, horizontal, donde todos tenemos que construir, apoyar un granito de anera para lograr el mejor propósito. Y yo creo que el PLD está dentro de esa transformación. Nos quedan muchas cosas por hacer, nos quedan luchas a lo interno con un liderazgo ortodoso, liderazgo que pudieran apoyar a los jóvenes de discurso, pero en la práctica no es así. Ya nosotros hemos sido parte de la transformación del PLD. Yo pertenecía a la Comisión de Estatutos y Principios de la Nueva Renovación en Documentos. Y habían barreras que no permitían a los jóvenes ser parte de la dirección política. Por ejemplo, yo soy miembro del Comité Central. Pero antes de yo participar en esa comisión y en esa renovación, para tú ser miembro del Comité Central, tú tenías que tener 10 años de militancia política. Imagínate un joven que entra 18 años a un partido. Tiene que esperar 10 años de militancia política, tiene 28, para poder entrar al Comité Central. Pero a partir de ahí es que prácticamente inicia su vida política. Ya cuando tú vienes a ver, sobrepasa los 35 y ya no es joven. Entonces esas barreras, nosotros hemos tratado de siempre llevar propuestas para ir eliminándolas y poder tener mejores resultados, más óptimos. Y mira, yo cierro esta entrevista con dos cosas, Michael. La primera, dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay muchísima gente muy valiosa. Elías es uno de mis amigos que yo quiero y aprecio. Pero Michael, ¿verdad? Que no he tenido la oportunidad de viajar con él como Eduardo, de trabajar con él. Defendiendo los intereses allá. Sí, sí. Usted y yo estamos en el próximo viaje de Michael. Mire, mire, es peleando juntos que estamos allá. No importa, pero lo que sí es decir, que cuando generalizamos hacemos daño. Entonces, tanta gente buena y valiosa que hay, que de verdad es importante resaltar eso. Igual que en cualquiera de los otros partidos, hay gente muy valiosa. Y lo otro, que me gustaría ver en un futuro no muy lejano, y tal vez, quién sabe si me sorprende, en qué posición estar aspirando Michael. Oíste. Bueno, decía el profesor Juan Bosch que el político que no tiene aspiración no tiene razón de ser. Ay, ya lo dijo. Y mira, yo de verdad, y quiero felicitarte, aprovechar Loreny, porque yo sé que tú defiendes muchas iniciativas y causas con el tema de los animales. Yo creo que la gente tiene que comenzar a ver las propuestas de manera genuina. ¿Qué piensa un político? ¿Qué trae un político? ¿Qué le puede él agregar a mi país? Y de esa manera yo creo que vamos a tomar las mejores decisiones. Yo lo sé, y aquí tus amigos te estarán apoyando. Porque siempre, siempre lo he dicho, no es con partidos, es con personas que tienen ideales y que tienen propuestas. Michael, yo espero ver cuáles son las tuyas. Yo sé que tienes muchas cosas interesantes. Gracias. Michael Matos, presidente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros cerrando este primer día de febrero. Ya llegó el amor y la amistad, carnaval, elecciones. Ya pasaron los 105 días de enero. 105, y para mí fueron tres días que tuvo enero. Así que, señores, nos vemos mañana viernes a partir de las 6 de la mañana a primera hora. RNN, Lazo TV, y por supuesto a todas las días por a través de TV Quisqueya y Vega TV. Bye, bye. Bye, bye. Tienes de la Juventud.